Trump y Putin se reunieron en Helsinki, el presidente Donald Trump desechó, por el momento, la invitación al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, a Washington. ¿Qué pasa con el presidente Putin? Por lo que hemos acordado que será después del primero de ese año, dijo Bolton. El fiscal especial Mueller no ha indicado que planea concluir la investigación sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016 antes de fin de año. El cambio de planes ocurre días después de que el Kremlin mostró renuencia a organizar otra reunión entre Putin y Trump en el otoño, una invitación que la Casa Blanca extendió el jueves pasado. El presidente Trump fue ampliamente criticado por su reunión con Putin a principios de este mes en Helsinki, Finlandia, cuando afirmó que creía en el mandatario ruso cuando afirmaba que su administración no intervino en las elecciones estadounidenses. El discurso del republicano ha ido cambiando y esta semana afirmó que él ha sido el presidente de Estados Unidos más duro con Rusia y creía que ese gobierno buscaba intervenir en las elecciones de noviembre. Estoy muy preocupado de que Rusia vaya a pelear intensamente para tener un impacto en la próxima elección. Basado en el hecho de que ningún presidente ha sido más duro con Rusia que yo, ellos están presionando fuertemente a los demócratas. Ellos definitivamente no quieren a Trump, tuiteo, a Inver y concerné that Rusia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming election. Basado en el hecho de que no presidente ha sido más duro con Rusia, danme, they will be fighting very hard for the Democrats. They definitely don't want Trump, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, Juli 24, 2018 Los abusivos privilegios que AMLO eliminará del gobierno mexicano con 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp que no envió 26 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 El plan ultraconservador para salvar a Trump de la justicia 26 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Cumpleañera sale corriendo de hotel 5 estrellas con el cuello cortado 26 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Agarran a sacerdote con menor en hotel 25 de julio de 2018 Los mejores 3 productos a base de zanahoria Para aclararte 20 de julio de 2018 Falla avión presidencial Peña Nieto tiene que usar otra aeronave 24 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande 23 de julio de 2018 Juez propina nuevo golpe a Trump en demanda por violación 25 de julio de 2018 ¿Cuáles son las tradiciones de una ceremonia de quinceañera? 21 de julio de 2018 Fotos El sol se apagó Por unas horas en Rusia 25 de julio de 2018 Vero para que los mayores fin sean felices Cruconeifs Los para que los mayores fin son las que los mayores fin son las que luego H Son 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 ¡Gracias!